La universidad tiene una gran función dentro de nuestra sociedad. La alfabetización, sobre todo formar ciudadanos globales para resolver problemas locales. Todo este conocimiento hoy en día y sobre todo que es la sociedad la que revierte a través de impuestos y pagando impuestos, pues tenemos fondos públicos para hacer más investigación. De alguna manera podemos revertir ese desarrollo y compartir para la democratización del conocimiento y sobre todo de la sociedad a través de desarrollo de más recursos abiertos, de compartir vídeos, MOOCs, que son los Open Massive Courses, donde se ponen cursos en abierto masivos para que puedan cualquier interesado entrar y aprender algún tema que es de su interés, programas cortos. Open Science, la ciencia abierta al alcance de todos, donde se comparten hallazgos de investigación en un lenguaje más sencillo, directo a la sociedad. Entonces, poner todos estos recursos de alguna manera abiertos a la sociedad es parte de nuestra obligación como un retorno de lo que hacemos, el conocimiento compartido. Y sobre todo, bueno, que cada vez las personas seamos más abiertas a compartir, más open creative commons, ¿no? Desarrollar contenidos que sean abiertos, que es con los derechos de autor en abierto, también forma parte para el impulso de compartir este conocimiento con la sociedad. Esta comunidad digital o estos nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje, la formación híbrida, el aprendizaje online, todo esto nos apoya a democratizar la sociedad. Ya no es ignorante, ya eres ignorante porque no quieres estudiar o no porque no tengas acceso. Realmente, ahora la formación y la educación está al alcance de todos y tenemos que formar ciudadanos que tengan esa autonomía y esa ansia de saber, ese deseo de conocer, de buscar información para crear, ¿no? No crear consumidores digitales, sino crear productores digitales, creadores digitales. Y eso quiere decir que es qué aporto yo a partir de lo que he aprendido, de lo que sé y lo que desarrollo. De tal manera que nuestro trabajo a través de las redes de uso de tecnología de internet sea parte de consumo, pero también podamos compartir y desarrollar y poner ese portafolio de productos o conocimiento compartido con el resto de la sociedad. Y esto implica también un cambio de manera de pensar, de consumidor a creador digital.